Música Mucho gusto, vengan de este lado Gracias, gracias El recorrido que tenemos en esta zona arqueológica es diferente a otros lugares En el caso de Cholula, las pirámides las vamos a visitar por medio de túneles El proyecto consiste en descubrir lo que había enterrado Códices, manuscritos, documentos no mencionan que había en esta parte Por eso fue prioritario perforar la pirámide 1931, siglo pasado Durante 25 años, con pico y con pala exploran 8 kilómetros de túnel Hasta 1956 25 años de exploración Al frente de este proyecto estuvo un arquitecto Se llamó Ignacio Marquina Marquina Barredo Él es el que diseña la forma del túnel Forma del arco falso Este arco falso permite que si hay temblores o algún movimiento no se caen Cholula está en un lugar sísmico Si aquí tiembla mucho Por eso tuvieron que hacer esta forma del túnel para evitar derrumbes o asentamientos El túnel corta la pirámide de lado a lado de norte a sur Este túnel tiene 420 metros de largo y adelante hay otro túnel de oriente a poniente Los dos túneles principales forman corrientes de aire que permiten que todo esté ventilado Todos los demás túneles están cancelados Han puesto unas rejas para evitar que la gente pase con lámparas o con velas Cuando no había la reja la gente entraba por su cuenta pero si uno no conoce se pierde Entonces tuvieron que cancelar y así aunque la gente va solita ya no se pueden perder porque nada más está abierta una parte que son 300 metros El recorrido lo vamos a hacer al nivel de la calle No vamos a bajar tampoco vamos a subir aunque arriba hay túneles abajo también hay más túneles pero el tour es al nivel de la calle Aquí este túnel se siente un poco más estrecho Bueno pues este fue un trabajo con mucho tiempo ¿Cuántos años aproximadamente fueron los que se llevaron en la construcción? Aproximadamente se calculan unos 15 años 15 a 20 años Pero después de esos 15 a 20 años llegaban los 52 años del ciclo del fuego nuevo y otra pirámide A veces también la gente tiene otra idea Claro Y dicen que había cuevas que había catacumas que aquí vivían que aquí se escondían pero no Este es el contorno de la pirámide vean aquí sigue la misma construcción a las células exploraciones encontraron cerámica pinturas ofrendas humanas piezas de jade de obsidiana pero algo que no tenemos en este lugar son metales No hay metalurgia en Cholula La metalurgia llegó de Colombia Ecuador Perú Vámonos ahora a recorrer la pirámide al exterior Estamos saliendo por otro costado Esta es la parte oriente Este edificio que vemos a la izquierda fue un hospital para enfermos mentales Se llamó Sanatorio Guadalupe Se inauguraron en 1910 Ya tiene más de 100 años Se cerró hace 4 años Ahora es un museo Se llama Museo Regional Van a ver el lado sur de la misma pirámide pero ahora la vamos a recorrer por fuera Hablan los investigadores de dos conquistas La militar con Hernán Cortés y la espiritual con las órdenes religiosas Las órdenes religiosas que llegaron fueron franciscanos dominicos agustinos jesuitas y así empieza la evangelización Claro En el caso de Cholula son franciscanos los que se quedan en este baño Usted que prácticamente aquí se concentraron muchísimas religiones Antiguamente Cholula a su origen fue un pueblo politeísta que tuvo muchos dioses Claro Pero llega la conquista entonces ya es el monoteísmo o sea un solo dios La idea de ellos era que aquí había muchos dioses el de la lluvia la representación de la lluvia del agua del aire del fuego de la tierra Uno de los dioses que primero veneraron fue el dios del fuego Huehueteo Él es su nombre Huehueteo Huehueteo Otro dios muy venerado en Cholula el de la lluvia Chikonawil-Kiawil Chikonawil-Nueve-Kiawil-Llover el dios de las nueve lluvias A ellos le vendían mucho culto En este corte vemos las etapas constructivas de la pirámide La escalinata que usted ve atrás es de una pirámide y la que vemos al frente es de otra pirámide Entonces vean cómo las fueron cubriendo Recuerden que aquí fue por ciclos de tiempo ciclos solares de 52 años Pero acá vemos otro edificio Este edificio tiene características teotihuacanas por los sistemas de tableros y de taludes Tablero en lo que vemos arriba los taludes son los muros inclinados no había campanas las campanas ya no las utilizaron no había cohetes o cohetones era acústica lo que ellos usaban claro esto es el canto de un pájaro el canto de un ave o sea que es la forma de comunicación que tenían ellos correcto cuando la gente escuchaba el llamado era el momento de llegar a estos lugares este espacio tiene capacidad para 3 mil personas 3 mil personas ingresaban entonces aquí ya se reunían aquí venían con sus caracoles empezaban la ceremonia los danzantes estaban acá y todo así empezaban las ceremonias en estos lugares de Cholula y pues como pueden observar esta es la forma en la que se comunicaban en esos tiempos una forma muy diferente a la que nos comunicamos hoy con la nueva tecnología aquí está el altar número 2 aquí tenemos en este altar grabadas unas serpientes con las fauces abiertas y esos son símbolos de Quetzalcó de tal manera que también en Cholula tuvo mucha veneración esta deuda esta piedrita pesa 10 toneladas 10 mil kilos mármol mármol rosa que no vamos a encontrar en Cholula el mármol lo vamos a encontrar en la zona de Tecali de Red ¿cómo les quedó el ojo? realmente yo estoy impactado porque es información realmente muy pues increíble ¿no? que tan cerca de la Ciudad de México haya mucha historia ¿no? como en muchos lugares más aquí en Cholula realmente encontramos infinidad de historias de cosas que realmente nos impactan como la cuestión de la comunicación que tenían aquí eso eso me súper impactó que aplaudías y de esa forma se comunicaba pues bueno estamos aquí en el centro de Cholula muy bonito lugar muy encantador la verdad es que la gente es muy muy agradable con mucha historia mucha comida también y pues nada acompáñenme este son de las poblanas con gusto voy a cantar con gusto voy a cantar este son de las poblanas este son de las poblanas con gusto voy a cantar con gusto voy a cantar este son de las poblanas nada por la mañana pues vamos a entrar a la zona de comercio que hay aquí en Cholula se ve que está rico así que hay que probar de todo come frutas y verduras pues bueno voy a probar el cacao que es frío y es muy rico al parecer que es deliciosa la verdad es fría la verdad es que para una de los calores un calor tremendo como el de ahorita está de primera se los recomiendo por favor pídanlo porque eso es delicioso pues bueno ya escucharon es algo muy muy delicioso y pues bueno está delicioso pero qué es eso está delicioso es increíble está delicioso chicos tienen que venir a probarlo solamente aquí en San Pedro Cholula chicos pues como pueden ver aquí encuentran todo tipo de eventos hay música regional obviamente de Cholula hay postres muy ricos estoy aquí este pruebe y pruebe un poco de cada cosa que ya hasta me llené ya no voy a ir a comer la verdad ya me llené de pan de muchas cosas que venden aquí muy muy ricas tengo un poco de seda así que voy a probar una cerveza para el calor por eso yo invoco el castigo del cielo para los adultos me estoy quemando Dios mío lo bueno es que me vine con mi sombrerito de siempre de todas las grabaciones pues espero y les haya encantado toda la información que nos dieron el día de hoy realmente es una información muy 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 llenadora la forma de comunicación que tenían que mantenían las personas hace varios años y pues nada espero y les haya encantado todo este recorrido chicos nos esperamos aquí a la tiendita de la esquina literal miren esta belleza ay miren esta belleza miren aquí tengo hasta para las chelitas a gusto la verdad es increíble estoy aquí en la espera ya me trajeron mi agüita miren muy rico yo como ustedes saben yo no tomo no me gusta ser un borracho de primera aunque lo publique en facebook no 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 eso no se me da o bueno no sé si quieres que te la estape ahorita o más adelante gracias santa maría 100% pura de manantial ah tienes un pequeño pedazo de estaño de la cerveza yo te voy a dar un consejo y te lo digo pero claro tienes que dejar la bebida ya cigarro eléctrico si yo sé como todavía estamos así la única vez que le puedo jalar es cuando hago una escala que le voy a dar un viaje cuando llevan este virtual tour el video toma al espectáculo en un mini vacaciones donde se encuentran los highlightos de los locales atractiones hoteles beaches nightlife y más todo de la comfort de su computadora this virtual this virtual tour sparks the potential customers desire they see themselves on the tour and it makes them want to visit the destination oh increíble oye está super chingón eso que le puedes sacar por todos lados vamos a seguir disfrutando de este de lujo eso es todo amigos nos vemos la próxima chau chau